¿Cómo están, personas? En el video de hoy vamos a ver costumbres raras y españolas que sorprenden a algunos extranjeros. Yo como mexicana, algunas no me sorprendieron, otras sí. Pero amigos que pueden venir de Canadá o de Estados Unidos quizás les hicieron explotar la cabeza. Soy Anaí Navarro, una mamá mexa, y hoy nos vamos a divertir un rato. ¡Vamos! Primero he de decir que no en todos los lugares de España pasan estas cosas. Es un país con muchas realidades y matices. Pero son cosas que suelen sorprender, así que vamos a verlas. Una de las cosas que más sorprenden a los extranjeros cuando llegan aquí a España y empiezan a pasearse por las ciudades es como la neurosis de las banderas. Esto es una costumbre relativamente joven. Tendrá algunos años. ¿Por qué hay tantas banderitas colgadas de los balcones? ¡Curiosito, curiosito! Hay que pensar que en la mayor parte del mundo están acostumbrados a ponerse de rodillas ante su bandera nacional. Y el hecho de ver tantas banderas por todos lados como que desconcierta un poco. ¿Qué si la bandera con una estrella, una morada, otra roja? La de cada región, la de la polis. ¿Qué si banderas con crespones? ¡Uf! Pero la verdad es que es algo excepcional y maravilloso en el que cada uno pueda sentirse de aquí o de allá y que todo el mundo respete. Al final es un tema de identidad. He de decir que a mí también me sorprendió porque para mí lo que yo conocía era la bandera de España. Y a la hora que llegué aquí veía otro tipo de banderas y yo decía, ¿pero esta bandera de dónde es? ¿Y esta bandera de dónde es? ¿Y esto por qué está aquí colgado? ¿Y esta qué significa? Otra cosa que sorprende mucho a los extranjeros es que aquí se tocan y se besan mucho. No, me malinterpreten. Da igual si lo acabas de ver hace un ratito o de si lo conoces o no. Sobre todo esto les provoca un poquito de cortocircuitos en la cabeza. Oh my God, ¿cómo das dos besos a alguien que acabas de conocer? O esa cercanía y abrazos que se dan constantemente en reuniones, con familiares, amigos o con gente que quizás acabas de conocer. Aunque a mí esta parte no me sorprendió tanto porque en México es aún más pronunciado. Esta parte de abrazarte, de tocarte, de ser muy cálido pues es muy normal para nosotros. Aunque bueno, eso de los dos besos allá no se lleva. La Semana Santa es alguna de las cosas que sorprende a muchos europeos. Aunque hay muchas formas de vivirla incluso aquí en España. Hay países más o menos religiosos pero en muchos países de Europa la Semana Santa es más bien para disfrutar en familia, disfrutar de alguna comida, en fin. Pero aquí en España en algunos lugares sacan las imágenes en procesiones larguísimas que las cargan durante horas y a estas personas se les llama costaleros. Esa no me la sabía. Cantándoles aetas desde los balcones. Muchos incluso lloran al ver pasar estas imágenes. La religiosidad se respira a flor de piel. Aunque está claro que no en todos los lugares de España es así. En México es algo parecido. Otra cosa que hasta para mí ha sido súper rara son los nazarenos que simboliza el fiel anónimo que podría ser cualquiera. Pero claro, con estos gorros en puta pues a muchos extranjeros les recuerda la América más oscura del Ku Klux Klan. Pero realmente no tienen nada que ver con eso. Te lo aseguro. El caso de los horarios es algo clarísimo que también les extraña a muchos extranjeros y en ocasiones hasta les indigna. Pero ahora no vamos a hablar del horario de las comidas. No, 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 no. Sino del horario de los bancos. What the fuck? Solo abren de lunes a viernes y por las mañanas. Y son muy pocos los bancos que abren algún sábado por la mañana también. Pero por alguna conversación que tienes con ellos aquí a ellos no les resulta nada útil. Pues imagínate a los extranjeros que están acostumbrados que sus horarios estén acomodados a los horarios comerciales pues para ellos no lo pueden digerir bien. Pues mira, te voy a dejar por aquí un video sobre las cosas que no debes de hacer aquí en España. Es un video muy divertido y cosas que vas a aprender. Así es que te invito a que lo vayas a ver. No te lo pierdas, compártelo si te divierte. Lo de los dos apellidos también sorprende mucho a los extranjeros porque ellos creen que nuestro primer apellido para ellos es como su segundo nombre. Cosa que aquí no se suele utilizar. Y no se pueden creer que un apellido es el del papá y el otro es el de la mamá. Ya que en las culturas anglosajonas pues solo reciben el primer apellido que es el del papá. Incluso la mujer cuando se casa con ellos renuncia a su primer apellido y toma el de él. Imagínate cuando se enteren que aquí hasta les puedes poner primero el apellido de la mamá en vez del papá. Seguro que a más de uno les da el trama pat. Hay dos cosas de los cumpleaños que pueden sorprender mucho a los extranjeros. La primera y la más extraña que hasta para mí fue súper raro y me dio mucha risa fue lo del tirón de orejas. No se da en toda España pero si pasan por una región donde sí se utiliza puede ser muy muy divertido. En cada cumpleaños cuando felicitas al festejado le das un tirón de orejas dependiendo cuántos años cumpla. Qué locura y qué dolor, ¿no? Pobre de la persona que cumple 70 años. Y todo esto se dice que viene porque la gente mayor que tiene los lóbulos muy grandes se supone que han tenido una vida plena y feliz. Pues ahí lo tienes. A tirar de las orejas. Y la segunda cosa de los cumpleaños es que el festejado es el que invita. Y eso no pasa mucho en el resto del mundo. Aunque siempre con excepciones. Por ejemplo, en México pasa igual. Por lo general la gente invita al festejado. Aunque en México también pasa. Por ejemplo, si tú invitas a poca gente a tu casa por supuesto que tú haces de cenar o compras algo de cenar para invitarlos. Pero aquí me ha pasado que hemos ido a algún restaurante y somos pues bastantita gente y el invitado es el que paga a todos. O cuando tú cumples años tú llevas tu pastel a tu trabajo. Eso para mí sí se me hace extraño. Por ejemplo, a mí jamás se me ocurriría llevar mi pastel al lugar de trabajo. Más bien, mis compañeros de trabajo o mis amigas son las que me llevan el pastel. Así que a veces no conviene tanto ser el festejado. Es mejor que te inviten, ¿no? Otro video muy divertido que te voy a dejar por aquí es el de diferencias de lenguaje entre México y España. Creo que si te está gustando este podrías ir echarle un vistazo en cuanto termines de ver este video. Y luego me cuentas. Otra de las cosas muy culturales e integradas aquí en España es que los jóvenes no se van de casa cuando cumplen la mayoría de edad. Hay un tema muy social ya que están muy ocupados estudiando y si encuentran trabajo pues no les da mucho para vivir muy bien. El tema de la vida y de los sueldos aquí en España comparado con otros países europeos pues no está muy bien. Y eso les extraña mucho a los turistas europeos. Independizarse a los 20 y muchos o 30 y piquirris pues es algo muy normal aquí. Oye mamá, ¿qué hay que comer? Ey tío, ¿pero qué te pasa en la boca? ¡Sácate el zapato de la boca! Son frases muy típicas de aquí cuando alguien habla muy bien otro idioma extranjero. No todo el mundo es así, por supuesto. Pero está claro que más de una vez por ahí a alguno que otro español se le escapa una carcajada cuando escucha a otro español pronunciar alguna palabra muy bien en inglés. Pues justo es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando escuchamos, por ejemplo ¡Spiderman! ¡Spiderman! O Jurassic World. Jurassic World es mi favorita. Quizás Spiderman también. Antes de contarte el último punto te voy a dejar un video por aquí que se llama Las 10 cosas que amo de Barcelona. A ver qué te parece. Y también te voy a dejar otro que se llama Las leyendas de Barcelona que a mí me encanta. Y descubrirás muchas cosas nuevas de una de las mejores ciudades del mundo. Este otro punto impresiona sobre todo en el norte de Europa. ¿Cómo puedes salir hasta que vuelva a ser de día? Cuando los nórdicos ya estarían durmiendo en su casita aquí sobre casi las 12 de la noche si piensas salir a divertirte es cuando estás acabando de cenar. Y después pues toca tomarse algo. Así es que si regresas más o menos a las 3 de la mañana es porque solamente saliste a tomar algo. En el norte de Europa pues beben más rápido pero aquí se hace diferente. No se puede discutir mientras se bebe. Así es que se lo llevan como que con más calmita. Está claro que también es un tema de clima porque ¿quién aguanta la fiesta en Helsinki hasta las 7 de la mañana sin convertirse en un cubito de hielo? Pues me he reservado algunas costumbres más para hacerles un segundo video. O sea que si quieres más suscríbete al canal para que puedas ver la segunda parte de este video. ¡Venga, hazlo! O dale con el mouse aquí a mi carita. O si no, puedes ver este video que te aconseja YouTube o este otro. ¡Adiós! ¡Adiós!